Nobles y honraos habitantes que habitan en este pueblo, oigan el triste relato verídico y verdadero que de la fiera Zurrupia mandó imprimir el gobierno pa' que se guarde to' el mundo de animal tan traicionero, que ataca sin distinciones, con igual ensañamiento, a préncipes y a mainates que a personas u a corderos ya sean ricos u probes, célibes u de ambos sesos. Pero antes, por si hay alguno que piensa pa' sus adentros que la tal fiera Zurrupia no ha existido en ningún tiempo y es sólo una fantasía que ha forjao nuestro celebro, pa' que naide tenga dudas, sabed que este probe ciego la vio con sus propios ojos hace dos siglos y medio. El día 4 de agosto del año 1400, reinando el rey Carlos IV, hijo de Fernando VII, y siendo el conde de Aranda y el canónigo Cisneros los hombres de más influjo que había en el ministerio, en la ciudad de Bílbilis entró un anciano corriendo con una pierna acuertada y la otra pierna de menos. Preguntó por el alcaide y a su lado le condujeron. Pa' qué me buscas, dijo el alcaide Namasvelo, y al observar que se estaba desangrando por momentos le mandó que se pusiese la gorra y tomase asiento. Se asentó el pastor que este era su oficio y su nombre Eugenio, y cuando descansó un poco y las fuerzas le volvieron dando pruebas de embarazo, contó lo que ahora sabemos. ¡Hambres y mujeres de todas las edades, que tuvís cubiertas las necesidades! A los provecicos dadles agua y pan, y en el otro mundo sus lo pagarán. Señor alcaide, yo estaba muy tranquilo y satisfecho en lo más alto del monte pastando con mis corderos, cuando se oyó por mi espalda un risoplido tremendo. Golví la cabeza a escape, ojalá no la hubiera vuelto, y me hallé frente a una fiera de tan repunante aspeuto que de ricordala solo se me rivuelve tol cuerpo. Tres cabezas enseñaba, de alangután la del centro, de buitre la de la izquierda, de sierpe la del lado derecho. Tuvía alas de pájaro y patas de cuadrupedo. La largura de su cola pasaba de un kilómetro. Por la boca y los oídos, vomitaba a pez hirviendo. Por adelante echaba chispas. Por atrás, acetileno. Y le brillaban los ojos, y le clujían los huesos, y le chasqueaban los dientes, y le golié el aliento. Yo soy la fiera zurrupia, dijo, y a matarte vengo. Y sin añadir palabra me agarró por el piscuezo y me llevó a la sucueva en cuatro u cinco boleos. Drento de la cueva había cuatro zurrupios pequeños. Los cuatro me se tiraron de seguida que me vieron. Uno me agarró esta pierna con tal encarnizamiento que en ella me ha dejado solo la planta del pie y un dedo. Otro me hizo con las uñas un desgarrón en el pecho, y vísceras y musculos me ha dejado al descubierto. Yo al ver que mis amarguras ya no tuvían remedio, me encomendé muy devoto a la Virgen del Carmelo, a la divina pastora y al Santísimo Madero, y tuve la buena suerte de que escuchasen mis rezos. Esto es lo que me sucede, señor alcaide primero, y a contáselo y venido pa' que sin perder momento salga usted con gente armada a perseguir por los cerros a esos feroces zurrupios que campan por sus respetos. Bendito San Pablo que estás en los cielos, procura que acaben nuestros desconsuelos, y si tropezamos con algún doblón, haz que no caigamos en la tentación. Apenas oyó el alcaide la relación del suceso, dio ordenes pa' que tolmundo se pusiese en movimiento, y delante de su esposa que el relato estaba oyendo, con cuatro creaturicas la mayor de mes y medio, prometió solenemente que él iba a dar el ejemplo, cuertándole la cabeza al zurrupio más pequeño. Al oír estas palabras, la esposa muerta de miedo, muy llorosa y aflejida, le echó los brazos al cuello. No hagas tal cosa, le dijo, no te apartes del lado nuestro, piensa en que pa' tú no debe de haber en el mundo entero más zurrupios que tu esposa y estos ángeles del cielo. Pero el alcaide, que era hombre muy rígido y muy severo, se disprendió de su esposa, que cayó larga en el suelo con las cuatro criaturas, dos de ellas en cada pecho, y se dirigió hacia el monte con todo su acompañamiento. Colocaos a la cabeza de aquel fúnebre cortejo, iban seis guardias civiles aragoneses, dos de ellos, los otros dos valencianos y los restantes solteros. Iban dispués los músicos pero sin los instrumentos, seguía les el alcaide rodeado de cuatro maceros, y del juez y el escribano, mal casados los dos por cierto. Detrás, en dos largas filas con velas y descubiertos, marchaban diez concejales republicanos y neutros, y a la retaguardia iba el cura con el exclusivo objeto de auxiliar a los defuntos caso de llegar a tiempo. Santa Ana bendita, sagrada y gloriosa, socorre a los probes que piden limosna, nobles caballeros tengan compasión, y vivan los santos y la religión. Después de andar un par de horas por montes y vericuetos, llegó toda la comitiva frente al lugar del siniestro. Al ver que en la Cuba nadie tuviera el atrevimiento de entrar a hacer un registro, tomaron el buen acuerdo de echar a suerte con pajas quien debía entrar primero. Cogió cada cual la suya y cotejaronlas luego. Quien la tuvía más corta era el alcaíde del reino. Dieronle la enhorabuena, pero él, que estaba indispuesto de resultas de un cólico, le trasladó el nombramiento a un alguacil que tuvía tres perras gordas de sueldo. Llegó el alguacil temblando y amarillo como muerto en la lúgubre guarida, y salió a poco diciendo que allí no había animales, anfibios ni cornupetos. Todos entraron entonces a hacer un registro serio, y nada más entrar a todos se les erizó el cabello. Nueve cadáveres hallaron sin contar tres esqueletos que sin señales de vida estaban colgando del techo. Suspirando amargamente, sin fuerzas y sin aliento, en un rincón encontraron al organista del pueblo, al cual ya no le quedaba ningún órgano completo. Más allá, pidiendo auxilia en un idioma extranjero, expiraba un individuo hecho tres piezas el cuerpo y el cráneo de la cabeza a la distancia de un metro. También había una anciana muerta y sin conocimiento, una persona desnuda, masculina por su aspeuto, y un niño recién nacido que dijo llamarse Pedro. Al ver un espectáculo tan repulsivo y sangriento, despuso el señor alcaide que, pa' evitar más excesos, evacuasen los cebiles en local sin miramientos. Lo cual que con tal motivo hubo la mar de atropellos, pues toda la gente quería evacuar al mismo tiempo. El alguacil, mientras tanto, con sigilo y en secreto, cogió cinco u seis morcillas de las que echaban los perros y a la entrada de la cueva las puso en ringla en el suelo. De repente, en lontananza, apareció un bulto negro que venía vomitando rayos, centellas y truenos. Al ver acercarse al monstruo, todo el mundo tembló de miedo. Entre las garras traía un soldado de pontoneros. Los zurrupios, muy alegres, se iban también relamiendo, pues en el pico llevaban algún animal u objeto, ya fuese pavo, gallina, monecipal u conejo. Al olor de las morcillas, los monstruos se detuvieron, echaronse encima de ellas las mandíbulas abriendo y sin pronunciar palabra, todas se las engulleron. Y entre sudores y náuseas y síncopes y mareos, blasfemando horriblemente, sin confesión, perecieron. ¡Muy bien! Lleno de entusiasmo, gritó a la vez tú el cortejo, y al saber que le debía en el reposo y el pellejo al alguacil, el alcaide, orgulloso y satisfecho, a su casa de entonces se lo llevó pa' portero, dándole como salario un duro al mes sin descuento. Y aquí termina el relato verídico y verdadero que de la fiera Zurrupia mandó imprimir el gobierno. Ahora falta solamente público amable y discreto que al autor y a los actores no los trates con despego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!